Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Ophthalmológica de la Selva. No pierdas tiempo, separa tu cita. Clínica Ophthalmológica de la Selva. Un dantesco incendio seguido de explosiones se produjo esta madrugada en los jirones Alonso de Alvarado, cuadra 7 y Girón Martín de la Rive en el barrio Comercio, en Tarapoto. El fuego arrasó con puestos de venta de ropa y zapatos que en minutos fueron reducidos a cenizas. Algunos pudieron recuperar lo poco que quedaba, la mayoría se quedó literalmente en la calle. Propietarios de negocios que lo perdieron todo durante incendio señalaron que existe una pérdida de más de 200 mil dólares en mercadería e infraestructura. Dijeron que aparente cortocircuito destruyó todo lo que tenían en sus locales. Joven agredido por pandilleros con machete y dio garantías para su vida en la subprefectura de la banda de Xilcayo. Contó que no es la primera vez que es atacado por ser hincha de universitario de deportes. Reconoció que antes estaba inmerso en el mal camino, pero ahora ha cambiado. Denuncian a pobladores de la banda de Xilcayo por arrojar aves y conejos muertos al costado de la quebrada Choclino. Vecinos pusieron su grito al cielo por la pestilencia y contaminación que los mismos habitantes de la zona provocan. Aparente peste estaría eliminando a los animales de corral. Vecinos del Giromo y Obambe y Morales ieron a conocer que motocicleta había sido abandonada en dicha calle. Unidad tenía más de 24 horas de haber sido enquejada. Conductores de vehículos siguen lavando sus unidades en quebrada Choclino y canales de irrigación. Villas aguas son usadas en sembríos de productos de primera necesidad en el distrito bandino. Municipio aseguró que unidades serán incautadas de ser encontradas en el lugar. Desalojan a ambulantes que aprovecharon cierre de calle del barrio Comercio para vender sus productos. Cortan y podan árboles cuyas ramas fueron rotas durante incendio. Municipio de San Martín entregará ayuda humanitaria a víctimas de incendio que lo perdieron todo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Separa tu cita con anticipación. Gracias. 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 Gracias.